Ya, vamos a iniciar esta clase, darle la bienvenida a todas y a todos. Mi nombre es Isabel Cajardo, para quienes no me conocen, soy el director de educación de Creces Chile, soy profesor de historia y profesor de lenguaje. En esta oportunidad no los acompaño ni como director de Creces Chile, ni como profesor de historia, sino que las acompañaré como profesor de lenguaje. La profesora Alejandra, que ustedes la conocieron en la primera tutoría, ella tuvo que abandonar Creces Chile por diversos otros proyectos que tenía. Y la profesora Natalia, que ustedes tuvieron en la primera tutoría, ahora está en el curso B. Se despidió usted en el grupo hace un par de días, así que tienen a dos profesores nuevos, a mí y también a Jennifer Lambert, que está con nosotros. Ahí Jennifer, si es que te querés presentar para que aprovechemos. Hola, yo soy Jennifer Lambert, me pueden decir Jenny, y no soy profesora, pero soy abogado. Así que aquí estamos con Isaac haciendo estas tutorías y solamente les quiero decir que interrumpan cada vez que sea necesario, si no entienden algo, levanten la mano, hablen. La idea es que todos entendamos y que la clase sea entretenida, pero les sirva también. Así que cualquier cosa, ya saben, interrumpen o levanten la mano y resolvemos lo que ustedes necesiten. Bacán. Bueno, ya los conocemos, a mí me tocó estar presente como un fantasmita en la tutoría pasada, así que pude ver ahí sus presentaciones, cuando pudieron conversar con la profe Ale y con la profe Nati, así que ahí conozco ya a varias y a varios de ustedes también por mi rol en la fundación, así que darles la bienvenida. Yo sé que estos meses no han sido fáciles, que no es fácil volver a estudiar, así que darles la bienvenida y darles todo el ánimo para seguir adelante. Vamos a empezar con las cosas de la clase de hoy. Hemos tenido tres clases, las tres primeras clases de lenguaje las hemos tenido en estas últimas tres semanas, que son las tres primeras clases del currículum. Recuerden que tuvimos primero, al inicio de año, tres semanas de nivelación y diagnóstico, que le llamamos. Después de eso fue la primera tutoría, que ustedes tuvieron de lenguaje con la profe Ale y la profe Nati, y después de eso ya partió el contenido mismo, lo que ustedes necesitan saber para poder aprobar sus examinaciones, que van a ser más o menos en los meses de agosto, octubre y noviembre. En ese proceso ya partimos, nosotros los profes le llamamos a eso el año lectivo, es decir, ya partió el año lectivo, ya partieron las clases con contenido, con materia nueva. Entonces ya estamos en eso, tenemos las primeras tres clases, y acá yo les he preparado como un conjunto de... Esas son las tres primeras clases que hemos tenido hasta el momento. Esos son los tres contenidos que hemos logrado abordar en las últimas clases. Hemos visto la infografía en la primera clase, vimos qué significaba la infografía, de qué se trataba, después trabajamos los textos expositivos, y luego de eso los textos instructivos en la última clase. Eso es súper importante que lo puedan tener en consideración, porque en base a eso vamos a trabajar esta tutoría. Recuerden que los espacios de tutoría no son para pasar contenidos nuevos, sino que son para que podamos repasar y consolidar los aprendizajes de las tres semanas anteriores. Así que entre esta información va a ser la información en la que nos vamos a estar dando vuelta a la clase del día de hoy. Después de ese encuadre que ya hemos hecho, les vamos a explicar, vamos a repasar un poquitito, vamos a resolver dudas. Así que ahora los dejo con Jenny. Bueno, antes de pasar al contenido mismo, nos gustaría hacer una actividad con ustedes, para que entremos en confianza en el fondo. Así que les voy a pedir que tomen su cuaderno, con sus palabras, pero necesito que me enciendan las cámaras. Porque yo les voy a hacer algunas preguntas, y la idea es que ustedes respondan sí o no, dependiendo de la pregunta. Yo le quería sugerir a Cristian y Avalesca, como están compartiendo una cámara, a lo mejor que uno lo ponga abajo y el otro así arriba, y así podemos ver las respuestas de los dos. No sé si les parece. Súper. Ahí sí pueden sacar su cámara, si no quieren mostrar su cara, pueden ponerlo frente a su cara. Ya, no queremos verle sus caras, así que si quieren taparse sus caras, no hay problema. Si están con pijama, no hay problema. Sí, para que no tengan complicaciones. Ya, súper. Bueno, entonces, la idea es que yo les hago la pregunta y ustedes pum, pum, y pasamos a la siguiente. Ok, atentos. Ahí está Cristian, esperemos a Cristian con su esposa que están arreglando su último cuaderno. Ya, perfecto. Ah, pero es que muy bien, ellos iban a responder en conjunto. Sí. La Lesslie, el Benja, ahí estamos, todavía no han sacado sus camaritas. Atrévanse, chiquillas. Eso, súper. Ahí. Ya, ¿estamos? Perfecto. Primera pregunta. Las pasadas elecciones me dejaron esperanzado o esperanzada, ¿sí o no? Hay harta esperanza acá, qué bueno. Qué bueno. Valentina, no te alcanzo a ver. ¿Ese es un? Un sí, sí. Sí, súper. Juan, Juan, ahí. ¿Sí o no? Puede que no también, uno puede conservar su... Sí. Sí, súper. Y Natalia, no alcanzo a ver tu cuaderno. Perfecto, ya, maravilloso. Segundo. Estoy cansado o estoy cansada, pero no me rindo. Yo creo que sí. Ya, qué bueno. No, que se puede, sí. ¿Se rinde? ¿No está cansada o no se rinde? Eso no lo entendí. A ver, explique su respuesta. ¿Cuál es el lunes? Una pregunta difícil para el lunes, yo sé. O sea, no me rindo, pero no estoy cansada. Ah, ya, bien, bien. Es que yo sí estoy cansado. El lunes ya quiero que sea bien. Pero bueno. Pero no nos rendimos. Vamos. Ya, tres. Este responde a la con sinceridad. Me gustan las clases de lenguaje. Sí. Súper. Valentina, mi hermana está tratando de conectarse, pero le sale problemas con la cámara. No entendí. ¿Cuál es el problema? Isaac, estás sin... Ah, perdón. No hay problema, Valentina. Tú te vas a ver al revés, pero para la pantalla, al resto de la gente, te vamos a ver bien nosotros. Claro, va a decir is. Ya, sí. Y on. Y on. Pero para los demás se ve bien. Sí. Ya, siguiente. Siento que los profesores y las profesores de Crece Chile me ayudan cuando se los pido. Sinceridad también, miren qué. Es importante para nosotros saber. Súper. Los profes también me ayudan a mí. Cuando les pido cosas. Yo también soy... Yo también les pido cosas. Perfecto. Yo sé que acá hay una que va a levantar esto al tiro. Mi familia está contenta y me apoya con mis estudios. Sí. Ahí la Inés, nuestro rostro principal de esta pregunta. Súper. La siguiente. Vengo a Crece Chile para crecer como persona. Ahí los profes también opinamos porque yo creo que estamos acá por eso mismo. Sí. La siguiente. Cuando alguno la necesita, todos los compañeros del curso estamos dispuestos a ayudar. Importante. Buena. Ay, Sebastián, no te veo. Está como enfocada al techo. Ahí la Inés, la Inés. Disputéese nomás. Ahí tiene un comentario. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, sí, la idea es poder ayudar, pero cuando nosotros también sabemos. Porque igual han sido muchos años de no estudiar, entonces igual de repente es difícil. Pero cuando se puede, sí. De todas maneras está el apoyo. Qué bueno, qué bueno. Pero en todo caso, así en mi experiencia por lo menos es la mejor manera de aprender. Cuando de repente hay una duda que no está clara para todos, uno termina como opinando, razonando y sale. Así que no es problema no tener la respuesta al tiro. Ok. Vamos con la siguiente. Aprender me hace sentir bien. Lo que usted quiere aprender. Mecánica no. A él, Benjamín, sí. Ya, buena. Súper. La siguiente. Leer me aburre. Con sinceridad. Sinceridad, por favor. Porque sí, hay gente a la que la aburre. Muy bien, Benjamín. Ya, Juan, también. Sí, hay que reconocerlo. Cuando uno está cansado, especialmente leer, puede ser... Si alguien quiere comentar eso, también puede hacerlo. Pueden desmutearse si quieren, chiquillos. Ya. Bueno, de repente, igual, a lo mejor, si tenemos tiempo al final de la clase, nos podrían decir qué temas les interesaría leer para poder buscar ejemplos a lo largo del curso de cosas que les interesen. A ver si le animamos a leer más. Claro. De repente, si hay un tema que sale entretenido, si a ustedes les interesa, también lo pueden buscar por su cuenta y leer. Así que les dejo esa invitación que lo piensen. Y la última, con mis compañeros, hemos creado lazos de amistad importantes. ¿Por qué no? A ver, Benjamín, ¿por qué no? Den su opinión, expo. Ve abajo. Está inmuteado, está inmuteado. Espérate. No, no te escuchamos. Ya, Juan, ¿por qué creen que no? La verdad que de mi parte no he podido participar mucho por el chat, por un tema laboral. Lo conversé con una señorita que me llamó el día sábado, estuve que viajar para el sur y volví el fin de semana. De hecho, estoy súper, súper en deuda con todos ustedes en cuanto a lo que es de materia, tareas, así que estoy ahora full en el día. Lo cual, la verdad, las cosas no he podido respondernos con las tareas, menos hacer lazos de amistad con los colegas, ahora créeme que no es un tema de que yo no quiera. Encantado de conocerlo a todos ustedes, porque estamos todos con la misma disposición de, entusiasmo de aprender, así que qué mejor que reclamar todos para el mismo lado. Sí, yo creo que a eso respondía yo creo que generalmente cuando decíamos que no, yo también puse el no, como ha sido difícil conocernos, pues esperamos que quizás durante el segundo semestre esta cuestión mejore, que ya podamos ir a clase y conocernos en persona, porque ahí cambian las cosas, sería ideal, porque yo de mi parte es por eso, no es porque no quiera, al contrario, veo cara y no sé quiénes son, de todo modo, si aquí estoy por disposición de todos y de ustedes también, quiero conocerlo, lógico, así que ojalá pase luego esto para que nos juntemos y podamos compartir en alguna sala, que hace mucho me ha entretenido. Pero, pero saben qué, o sea, es verdad, pero a mí el año pasado yo estaba siendo un diplomado y me pasó algo muy parecido a ustedes, en el fondo entré al diplomado con gente que no conocía, que nunca la había visto físicamente y nada, pues armamos un chat así como para pasarnos noticias, como para entrar a clase y qué sé yo y se empezó a armar una onda muy entretenida dentro del chat. Así ya empezaron las tallas y la colección de stickers. Ese fue como uno de los grandes, tengo una colección de stickers que se mueren. Entonces, es verdad que la pandemia ha hecho conocer a la gente más difícil, pero, está esta otra herramienta y yo les sugiero que la aprovechen, o sea, el chat, a lo mejor incluso armen un chat de ustedes y que sea el chat interno del curso donde no entiendo algo, alguien me puede explicar, nosotros de repente organizamos así como sesiones de estudio y por supuesto tiran la talla todo el rato, entonces también a mí por lo menos me ayudó mucho, mucho el año pasado tener eso porque uno se agobia, obviamente, se cansa y todo el día encerrado es difícil. Así que yo les sugiero que por lo menos empiecen con la colección de stickers y van a ver cómo la cosa va a fluir y va a ser más fácil conocerse. Y ahora les pedimos que no se vayan todavía porque necesitamos continuar con esto y si ustedes creían que iban a ser puras preguntas tipo jueguito, estaban equivocados porque ahora viene este mismo juego pero con contenido de las clases que hemos pasado. Así que voy a pasar a la siguiente diapositiva y Jennifer va a ir leyendo y ahí nosotros vamos poniendo sí o no. Póngalo que usted crea porque es importante que nosotros sepamos a ver si es que usted entiende qué cosas después tenemos que reforzarnos así que esto a conciencia de cada uno atrévase y ponga lo que usted crea si lo sabe cante infografía y textos expositivos lea las siguientes oraciones y responda con un sí o un no según corresponda uno la infografía es una representación gráfica es decir es un monito es un dibujo sí, sí ¿alguien más? ya hay de un no ¿por qué no, Cristian? es que no la es que la infografía yo la había entendido de otra forma ¿ya? ¿cómo la habías entendido? información ya ahí vamos ahí vamos a especificar más ya vamos a seguir con las frases y después vamos a volver atrás perfecto un dibujo un dibujo o algo yo la había entendido porque nosotros leímos infografía y algo que tenés que entender pues tu información que tú tenés que crear que tú entendés muy bien entonces espérame Isaac las leemos todas ellos dicen si no y al final hacemos la repasada ya super dos la infografía se relaciona con esquemas o diagramas ya sí sí ¿alguien más? sí por ahí Natalia super Cristian sí Valentina Sebastián Adelina ¿tú qué crees? sí super ya esa fue como bien un anime tres el texto expositivo tiene como objetivo informar sí sí super sí 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 perfecto ya cuatro el texto expositivo se divide en dos partes la introducción y la conclusión sí sí Juan estás como medio dudoso sí como le comenté hay unas clases que no podió tranquilo 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 ya siguiente la función del texto expositivo es desinformar no perfecto no ¿alguien más? Valentina no ya Natalia super Cristian y Valesca ellos muy de acuerdo no perfecto seis el texto expositivo presenta información neutra y objetiva sí 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 perfecto ¿quién más? sí 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 ya súper siguiente el texto no literario se caracteriza por la expresión artística del ser humano de forma escrita su principal función es poética qué lindo el texto no literario en el fondo busca ser poético ¿creen que sí o que no? no sí ya ¿quién más? sí perfecto Natalia sí Juan ¿por qué no se atreve nomás? juéguesela lo que usted creía nomás tiré una a la piscina la verdad es que como no he estado en las clases para mí sería fácil mirar a los compañeros y responder a eso pero me engaño a mí mismo pero es que han habido de las dos respuestas por eso te pregunto ¿por qué crees tú? a ver el texto literario caracteriza por la expresión artística del ser humano yo creo que no ¿usted cree que no? súper ya después vemos si sí o si no y por último un texto literario informa enseña e instruye al lector sobre un tema concreto sí no a ver sí 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 no no ya esa esa estuvo como un poco más más dividida ya pues entonces ¿les parece que comentemos las que estuvieron más nos vamos para atrás y vamos comentando la eso ya ¿cuál creen ustedes que fue de las afirmaciones que tuvimos ahora cuál fue la más equivocada que recuerdan? tú empezaste a comentar una cristian si la infografía era básicamente un dibujo sí porque información pues no un dibujo igual puede informar un dibujo pero yo lo que tengo entendido es que información o sea ¿qué le faltaría o qué le sobraría? ¿un puro dibujo es una infografía? no no es o sea no es una infografía completa porque un dibujo se puede tomar de distintas maneras necesita algún texto por lo menos para poder entenderlo o hacia qué dirección va para poder entender para poder entender lo que está informando ya bacán vamos a hacer un ejercicio de repaso y después vamos a volver sobre los sí o no y vamos a decir si es que era sí o si es que era no así que vamos a empezar con este ejercicio de repaso y lo primero que vamos a hacer va a ser enmarcar de qué tipo de textos hemos hablado en la primera clase en las primeras tres clases dijimos que habíamos hablado de la infografía del texto expositivo y del texto instructivo esos tres tipos de textos hemos revisado en cada una de las primeras tres clases pero hay una categoría que engloba estos textos que se llaman los textos no literarios y que tienen ciertas características distintivas respecto de otra categoría que es la categoría de los textos literarios ahí está clarito el mapita apartamos por los textos literarios que son los textos que no hemos trabajado hasta el momento primero el autor entrega una obra única expresa emociones emotividad el texto literario el texto literario crea un mundo literario propio ¿ya? ¿qué ejemplo podríamos dar de textos literarios chiquillas y chiquillos se les ocurre algún ejemplo de texto literario? puede ser de algún género de texto literario o algún ejemplo concreto así como yo leí X cosas que es un texto literario ¿qué ejemplos podríamos dar de textos literarios? imaginación emoción emociones ticio novela cuento ficción muy bien Lesslie y Cristian novela cuento ficción drama drama obras obras zonas de teatro el teatro el cine escrito son obras Benjamín muy bien el cómic algo que yo les voy a contar mi tesis de pedagogía en lenguaje fue sobre el cómic y todo el mundo me o sea en realidad fue sobre el manga y todo el mundo me decía como que no debería haber hecho eso y todo porque no era literario ¿ya? y sí absolutamente el cómic la novela gráfica el cuento Harry Potter por ejemplo Harry Potter es un texto literario la poesía es un texto literario ¿ya? todos los poemas Pablo de Herúa Gabriela Mistral etcétera Pablo de Roca son poetas son están todos sus textos están dentro del mundo de los textos literarios ¿ya? esa es la primera diferencia y están en contraposición a los textos literarios que son productos de la emocionalidad la creatividad se genera un mundo ficticio un mundo de ficción ya sea de ciencia ficción o sea ficcional así como cualquier otro mundo no sé pues puede ser como una novela que transcurre en un mundo de magia etcétera está eso y están los textos no literarios ¿cuáles son los textos no literarios? son aquellos que expresan emoción o sea son aquellos que expresan información ojo ahí la diferencia ¿ven ahí? el texto literario expresa emociones y el texto no literario transmite información por lo tanto el texto literario no es no literario no es producto de la imaginación y el texto no literario tiene un lenguaje clarito clarito ¿ya? es una receta puede ser una receta por ejemplo muy bien muy bien ¿quién dijo eso? un diario un periódico las noticias son un texto no literario la receta es un texto no literario los manuales un manual es un texto no literario muy bien que un texto instructivo aprobó entonces la biografía una biografía un anuncio yo puedo leer por ejemplo un poema de Gabriela Mistral que sería un texto literario pero puedo leer la biografía de Gabriela Mistral que sería un texto no literario ¿por qué? porque la biografía me está contando quién fue Gabriela Mistral y me está entregando una información objetiva cuando nació qué estudió dónde vivió etcétera ¿ya? entonces hacia allá apuntan los textos no literarios principalmente su función central es entregar información entonces ahora así como general la pregunta sería para que contesten con el sí y el no aprovechando lo que hemos trabajado en estos días la infografía el texto expositivo el texto instructivo ¿son textos literarios? no bien son textos no literarios ¿ya? oye Leslie Juan son textos no literarios porque entregan información ¿ya? y aquí vamos a ver cómo entregan información pues mientras mi perro chilla afuera porque no lo dejo entrar no no sé si se escucha espero que no se escuche ahí está revisamos tres tipos de textos aquí están los objetivos de cada uno de esos tres tipos de textos el texto expositivo busca informar sobre algún hecho o acontecimiento puede ser una noticia ¿ya? puede ser una noticia puede ser un artículo académico puede ser un reportaje puede ser una entrevista etcétera ¿ya? ese es un texto expositivo dentro de los textos expositivos se encuentran ejemplos como la infografía o el instructivo ¿ya? ojo con la idea del texto expositivo a propósito de algo que habíamos preguntado que venía con una trampa antes todo texto expositivo tiene introducción desarrollo y conclusión desarrollo ahí Cristian estaban pensándolo muy bien cuando contestaron que no ¿ya? porque nos faltaba decía tiene introducción y conclusión ¿y dónde queda el desarrollo? la carne en el fondo en la introducción yo digo voy a hablar para seguir el ejemplo voy a hablar de Gabriela Mistral en el desarrollo cuento quién es Gabriela Mistral y en la conclusión cierro con una reflexión acerca de lo importante que ha sido Gabriela Mistral para la historia de Chile su hecho hazaña esa es la idea de un texto informativo entonces todos los textos expositivos tienen esa definición tiene una estructura destacada por introducción desarrollo y conclusión pero dentro de esos textos expositivos está la infografía la infografía busca resumir o explicar información empleando medios visuales o incluso auditivos ¿ya? ahí es importante lo que decían también Cristian y otras personas que habían hablado la infografía no basta solo con una imagen ¿ya? la infografía es info ¿ya? que es información y grafía viene de algo gráfico es decir yo lo veo y me informo ¿ya? un dibujo no te deja claro o tenéis mil ideas eso entonces el dibujo puede darme interpretación el dibujo podría ser una imagen literaria porque me da una interpretación yo interpreto el dibujo ¿ya? pero cuando el dibujo tiene texto cuando el dibujo tiene texto y me permite entender algo ese dibujo ya no es literario sino que es no literario y se transforma en una infografía ¿ya? para que para que vayamos haciendo el click con eso ¿ya? entonces por ejemplo eso que estamos mostrando ahí efectivamente una infografía la fotito que está arriba porque muestra como imágenes y texto abajo está indicando información además de eso está el texto instructivo que es el último texto que se trabajó que busca dirigir las acciones del lector muestran el paso a paso los materiales que necesito y las instrucciones que necesito para seguir una determinada acción ¿ya? entonces ahora les voy a mostrar un ejemplito que lo muestro todos los años porque es mi favorito no les voy a leer como Pablo Heruda porque si no podríamos quedarnos dormidos pero es importante que tengamos esta definición ahí les estoy mostrando dos ejemplos dos ejemplos en torno al mismo tema el caldillo de congrio ¿ya? y son dos formas de pensar radicalmente lo que es un caldillo de congrio desde el mundo literario y desde el mundo no literario si ustedes solo miran la diapositiva que yo les estoy presentando ahora ¿cuál creen que es el texto literario? ¿el de la derecha o el de la izquierda? el de la izquierda el caldillo el de la derecha ¿ya? ¿por qué? porque usted está no te está entregando no es un instructivo no te está dando el paso a paso ni lo que contiene ¿usted leyó todo eso o solamente mirándolo supo cuál era el texto literario? mirándolo ya muy bien ahí está una clave en el primero está desglosado por cantidad entonces es un informativo y la forma en la que están escritos los textos literarios y los textos no literarios es fundamental para identificar qué tipo de texto estoy leyendo ahí primer tip anótenlo porque por eso estamos en esta tutoría el primer tip es que visualmente ustedes pueden identificar el tipo de texto usted puede saber si es una noticia una biografía un poema una novela etcétera solamente mirando la estructura si hay fotos si hay títulos cómo es el título cómo es la foto cómo es la estructura del texto acá en el caso de la Oda Alcaldío de Congreso de Pablo Berúa está escrito en prosa entonces es es más o menos evidente que es un poema ¿ya? en cambio la receta que está al lado está escrita como bien dice Juan como receta paso a paso las cantidades todo vamos a revisarlo solamente porque es hermoso darse cuenta de cómo desde lo literario se puede hablar de una cosa pero también desde lo no literario se puede hablar de lo mismo pero tienen enfoques tan diferentes uno es informar el otro es manifestar sensaciones sentimientos ¿ya? vamos a partir por el caldillo de Congreso por la receta ¿ya? la receta son ahí están los ingredientes y abajo dice preparación para saltarnos los ingredientes y que no se nos haga tan tarde en una olla calentar el aceite a fuego medio agregar la cebolla cortada en pluma y el ajo picado fino cocinar entre 4 a 5 minutos agregar las zanahorias peladas y cortadas en rodajas tomates pelados y picados en cubos y papas peladas y en trozos sazonar con sal pimienta ají de color orégano o una pizca de merken cocinar por 2 a 3 minutos ¿ya? hasta ahí vamos a llegar ¿ya? pero cachen que ahí me está informando qué es lo que tengo que hacer para poder cocinar un buen caldillo de Congreso ¿ya? y cachense a Nerua dice en el mar tormentoso de Chile vive rosado el Congrio gigante anguila de nevada carne y en las ollas chilenas en la costa nació el caldillo grávido y suculento provechoso lleven a la cocina el Congrio desollado su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar el Congrio tierno reluce ya desnudo preparado para nuestro apetito ahora recoge sajos acaricia primero ese marfil precioso huele su fragancia y la cunda entonces deja el ajo picado caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color de oro mientras tanto se cuecen con el vapor los rigios camarones marinos y cuando ya llegaron a su punto cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla entonces que entre el Congrio y se sumerja en la gloria que en la olla se aceite y se contraiga y se impregne ya solo es necesario dejar en el manjar caer la crema como una rosa espesa y al fuego lentamente entregar el tesoro hasta que en ese caldillo se calienten las esencias de chile y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra para que en este plato tú conozcas el cielo miren esa hermosura ¿ya? entonces ¿cuál me enseñaría mejor a cocinar un caldillo de Congrio? la receta ¿ya? pero ¿cuál me transmite la sensación? mire se me me generó salivación de verdad me generó salivita cuando uno quiere probar algo rico entonces te da la sensación del caldillo de Congrio para quienes lo han probado para quienes no imagínense otra comida ya describir la comida con la sensación es interesante como solamente voy a dar este ejemplo aquí dice como agregar cebolla cortada en pluma y ajo picado fino dice la receta así de claro agregue la cebolla y agregue el ajo acá dice en cambio en el poema dice ahora recoges ajos acaricia primero ese marfil precioso igual a el color del ajo con el marfil entonces está haciendo como metáforas en el en el contexto de lo que está diciendo eso es poético ¿ya? entonces ahí está la diferencia ahí tenemos un texto literario evidente que es el lado del caldillo de Congrio de Pablo Nerúa y la receta del caldillo de Congrio que les podría asegurar que no me va a salir tan buena nunca entonces como lo describe Pablo Nerúa entonces preferible comprarla así que si alguien tiene receta buena de caldillo de Congrio que la mande ¿se entiende ahora un poquitito la diferencia entre los textos literarios y no literarios a propósito del cartelito? ¿sí? si se entiende que bueno si hay algunas dudas resolvamos las dudas para que vamos para atrás con Jennifer ahora y revisemos los sí los no ¿ya? revisemos a ver qué estaba bueno y qué estaba mal o rapidito para poder seguir ya me enfermo ya volvamos número uno la infografía es una representación gráfica aquí Cristian ahí estaba el sí ¿ya? porque efectivamente es una representación gráfica pero es una representación gráfica de información no de cualquier cosa ahí tenía faltaba un apellido por eso daba para que Cristian desconfiara pero estaba muy bien lo que estaba diciendo no es Cristian ¿ya? pero era un sí en este caso porque efectivamente es una representación gráfica pero de información no ojo con eso dos la infografía se relaciona con esquemas o diagramas ¿qué habían dicho ustedes? sí la infografía mientras más gráfico sea más buena es la infografía tres el texto expositivo tiene como objetivo informar así es absolutamente el objetivo principal cuatro el texto expositivo se divide en dos partes la introducción y la conclusión ya vimos que eso no era cierto ¿cuál es la parte que falta? ¿alguien? ¿ahí Inés? el empieza con T el desarrollo eso el desarrollo desarrollo y conclusión la parte con carne del texto eso cinco la función del texto expositivo es desinformar no ¿cierto? ya muy bien ahí Natalia gracias porque habíamos dicho que la función del texto expositivo como todo texto no literario es informar seis el texto expositivo presenta información neutra y objetiva se supone que sí porque es información no así el texto no literario o sea no así el texto literario que me puede presentar información subjetiva porque viene de los sentimientos y cada persona siente diferente ¿ya? en cambio los textos no literarios son objetivos y neutros en el sentido de que no deberían representar la opinión de la persona que lo escribe la persona que lo escribe la idea es que entregue la información así tal cual cerradita sin sin opinar en el fondo o sin guiarlo siguiente el texto no literario se caracteriza por la expresión artística del ser humano de forma escrita su principal función es poética ¿qué dicen? ojo con eso el texto no literario el texto no literario es poético no po no po no 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 el texto no literario es informativo el texto literario es poético de los sentimientos y todas esas cosas buenísimo y por último un texto literario informa enseña e instruye al lector sobre un tema concreto un texto literario no no, ¿cierto? ya, bien un texto literario ¿qué hace? es poético expresa sensaciones y sentimientos si, es afición sí el texto no literario es el texto que informa ya perfecto muy bien ya ahora le vamos a dar antes de terminar en los últimos minutos que nos quedan a un grupo de ejercicios ¿ya? yo creo que nos vamos nos saltamos eso pero de todas formas se lo queremos mostrar ¿ya? para ser transparentes con lo que teníamos mire le íbamos a entregar esta actividad que es una serie de instrucciones para que usted hiciera ¿ya? y la idea es reflexionar acerca de lo importante que es leer las instrucciones más allá como de la dinámica es importante leer qué es lo que se me pregunta es importante leer las instrucciones pasó la semana pasada que el equipo de historia les puso entre medio de las instrucciones de la actividad que tenían que mandar un arcoiris al grupo de whatsapp ¿ya? y muy pocas personas mandaron el arcoiris al grupo de whatsapp pero hicieron la clase y respondieron entonces la pregunta es ¿qué respondieron? ¿cómo hicieron la clase? si no leyeron las instrucciones que decía mande un arcoiris al grupo de whatsapp eso decían las instrucciones entonces si la instrucción dice mande un arcoiris al grupo de whatsapp ¿qué hace usted? manda un arcoiris al grupo de whatsapp ¿ya? ese era básicamente una trampita que habían puesto los profes para poder darnos cuentas es que ustedes estaban leyendo las instrucciones y descubrimos que un porcentaje importante no todos ¿ya? pero un porcentaje importante no estaba leyendo las instrucciones Inés bueno a mí me pasó que yo sí leí pero la verdad no sabía cómo mandarlo entonces después llegó mi hijo y mi hijo me dice mamá tienes que buscar entre los emojis del whatsapp y lo envías y claro después lo busqué y ahí lo envié pero fue porque realmente no sabía y después otra compañera que se llama Edith me parece también le pasó lo mismo decía no sé cómo se manda yo tampoco sé cómo se manda así que por eso tampoco lo mandé pero bacán bacán saber que le dieron la instrucción eso es clave ¿ya? es clave porque en la prueba se van a enfrentar con ese tipo de cosas ¿ya? hay preguntas sobre todo en historia pero en lenguaje tenemos que ejercitar eso hay preguntas donde ustedes les van a decir como cuál de estas alternativas no es correcta y si usted está apurada o apurado y no lee el no va a terminar contestando mal porque va a creer que hay que contestar la correcta y lo que le están pidiendo es que conteste cuál no es correcta ¿ya? y eso pasa mucho y pasa todos los años desde que yo trabajo hace cuatro años acá entonces se lo adelanto para que esté atenta y atento Cristiana y ustedes tenían algo que decir desmutense nomás no profesor lo que pasa es que yo iba fuera de eso iba a comentar de que claro que hay que aprender a leer porque por ejemplo cuando hubo el retiro del 10% el primer retiro hubo una pequeña pregunta al final del retiro que el que no la leía si la hizo mal no le daban el retiro completo porque aquí me pasó con varios vecinos que me preguntaban yo avanzaba en edad que que contestaban ahí porque era una pregunta jactanciosa en realidad que era un no si ponías eso ellos creían que retiraban el 100% pero no fue así retiraron retiraron el mínimo porque no le dieron o la persona que le hizo el trámite no leyó básicamente las instrucciones de todo o la pregunta que como en todo papel hay preguntas jactanciosas y con doble tonalidad que si no lo logran leer no lo entiendes muy bien eso es un muy buen ejemplo y nos pasa a todos en la vida cotidiana ya nosotros también Jenny también o sea siempre cuando estáis apurados siempre vas a leer rápido tu cerebro o sea nuestro cerebro no lee letra por letra como nosotros creemos nuestro cerebro lee fotos ya entonces tiene palabras dimensionadas yo haciendo clases de alfabetización me enteré de eso ya como actúa el cerebro cuando leemos ya el cerebro no junta ni sílabas ni letras como nos enseñan en el colegio nos mal enseñan a leer sílabas el abecedario el silabario mate y todas esas cosas que hoy día los colegios siguen usando con las niñas y niños es lo peor que puede existir porque le enseñan a las niñas y a los niños a leer silábicamente cuando hay que leer la palabra hay que porque la palabra es la unidad mínima del lenguaje no la sílaba la palabra es la que tiene el significado la sílaba por sí misma no existe no tiene un significado ya entonces es importante que entendamos entonces cuando estamos apurados leemos las palabras muy rápido y se nos puede saltar alguna ya y terminamos leyendo mal instrucciones así que es importante como ese ejercicio para pensar básicamente como las instrucciones ya entonces vamos a partir con este con este primer ejercicio rápido que ustedes vean a propósito de lo que hablábamos con Juan que ustedes puedan ver y decir qué tipo de texto creen que es cada uno de los que estamos viendo ahí ya claramente tenemos a los tres tipos de textos que hemos trabajado ¿cuál sería la infografía? ¿cuál sería la infografía? ¿el uno el dos o el tres? el tercero es la infografía ¿cuál sería la infografía? el tercero la tercera la tres sería la infografía lo estoy mirando ¿cuál sería el texto expositivo? o sea el texto expositivo general ¿me está entregando alguna información? el dos ya bien y el uno también ¿ya? el uno también sería un texto expositivo pero más precisamente podría ser una receta o una receta una receta no estoy leyendo no estoy leyendo la información pero solo visualmente ya puedo saber que puede ser una receta o un instructivo que puede ser una infografía que puede ser un texto más informativo ¿ya? sin leerlo eso es lo importante para que ese es el aprendizaje de esta clase igual y eso me prepara y eso es importante los prepara y las prepara para poder enfrentarse al tipo de texto si yo sé que voy a leer una instrucción me voy a fijar en ciertas cosas si yo sé que voy a leer un poema me voy a fijar en otras cosas ¿sí? porque un instructivo me entrega una información sobre cómo debo hacer algo el poema no me está entregando lo mismo entonces me voy a fijar lo voy a leer con otra disposición se llama eso eso a nosotros nos lo enseñan en la escuela nos dicen la disposición de lectura ¿ya? la disposición de lectura va a ser diferente en función del tipo de texto que las personas estén leyendo ¿ya? entonces si usted es capaz de identificar el tipo de texto va a tener una disposición de lectura más hábil para sacar la información necesaria para poder responder ¿ya? ¿vamos entendiendo? ¿sí? ya vamos con un ejercicio más explícito si alguien tiene alguna duda levante la manito o levante la manito de abajo para que sepamos que están por ahí ¿ya? vamos con este ¿ya? si es que si es que lo voy a leer yo y de ahí vamos a hacer la pregunta ¿ya? dice una mañana de junio de 1836 unos niños cazaban conejos cerca de la ciudad de Edimburgo Escocia cuando descubrieron un hueco cubierto con tablas de pizarra adentro encontraron ordenados en tres filas 17 diminutos ataúdes tallados en madera de pino con adornos de hierro y estaño que a su vez tenían cada uno figuras humanas completamente vestidas con ropas hechas de algodón y botas pintadas de negro ¿quién los puso ahí? ¿qué son? ¿a quién representan? acompáñame a conocer el misterio de los ataúdes miniatura de Edimburgo luego del descubrimiento los niños se los llevaron a su maestro quien intrigado por lo extraño de las figuras las llevó a su vez a la sociedad arqueológica de la ciudad una vez que se corrió la voz sobre el hallazgo comenzaron las especulaciones sobre qué podían significar pero hasta el día de hoy no se sabe bien qué representan ni quién los fabricó algunos afirman que los ataúdes eran una especie de amuleto hecho por marineros para mantener alejada a la muerte en el mar otros afirman por el contrario que corresponden al entierro de 17 marineros que murieron a lo largo de los años y que no pudieron ser sepultados ya que sus cuerpos se perdieron en el mar hay otros que creen que forman parte de un ritual satánico destinado a representar distintas personas a las que se les desea la muerte y por último otros creen que son homenaje a las 17 víctimas de una pareja de asesinos en serie que actuaba en esa época cada figura es un misterio por resolver y una historia por contar pero que todavía no se dejan descubrir del todo los ataúdes y sus ocupantes siguen mirando a los visitantes del museo nacional de escocia con profitado silencio ya que poco más se ha logrado saber sobre su origen mi propósito y tal vez nunca lo logremos descubrir ese es el texto ahora la pregunta es ¿qué texto sería este texto? un texto dentro de los textos no literarios primero es un texto no literario muy bien dentro de los textos literarios que hemos estudiado infografía texto expositivo informativo eso muy bien es un texto expositivo informativo expositivo informativo ya muy bien entonces ahora nos pregunta según el párrafo 2 ¿qué representan las figuras encontradas? ¿ya? dice un amuleto para alejar a la muerte no se ha llegado a un consenso elementos para un ritual satánico un homenaje a víctimas de asesinato ¿qué representan? no se ha llegado a un consenso no se ha llegado a un consenso porque da todas las posibilidades y el juez dice que no se ha llegado a un consenso sobre cuál sería ¿ya? son todas interpretaciones más menos fundadas pero son especulaciones nomás a todo esto a todo esto esta es una historia verdadera ¿existen estas figuras? está interesante para que lo averigüen ahí les vamos a mandar esto ya después por si alguien quiere le llama la atención estas cosas y vamos a ir a la última que va a ser cortita porque nos van a empezar a pedir de historia ¿ya? pero ahí está la 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 infografía que estábamos mostrando antes ahora se la agrandamos para que la miren y esta infografía habla de por qué nos cuesta tanto mantenernos motivados ¿ya? dice cuando empezamos algo solemos hacerlo con grandes expectativas queremos demostrar que podemos ser buenos haciéndolo así que cuando aparece un obstáculo lo interpretamos como prueba de que jamás lo lograremos y perderemos la motivación ¿cómo mantener entonces la motivación? dice ven ahí el cuadrito el caballero está intentando construir una estatua y le sale cachan ese meme de la estatua de la señora de Jesús en Europa como que la dejó el cuadro deforme ¿se acuerdan de esa señora? fue hace un par de años como en el 2017 una señora que se le cayó agua arriba de un cuadro histórico de Jesús y ella intentó reparar el cuadro y lo dejó peor de lo que estaba entonces es chistoso porque hace referencia como a esa a esa imagen la figura final entonces al sujeto no le gusta y se va se rinde dice ¿cómo mantener entonces la motivación? primero preocupándonos menos por demostrar ser buenos y más por aprender algo nuevo según estudios cuando la mentalidad es de aprendizaje es más fácil aceptar los errores y volver los obstáculos parte del proceso ¿ya? no intentes ser buenos o sea no intentes ser buenos intenta ser mejor dice y ahí vemos como el sujeto ahí cachó que se equivocó pero le funcionó la estatuilla ¿ya? no vamos a alcanzar a a compartir alguna reflexión sobre esto con todas y con todos pero es importante esta pregunta para el final ¿ya? como que quede ahí van a haber preguntas de reflexión que les van a hacer ustedes ustedes necesitan poder explicar esa pregunta de reflexión decir me parece bien me parece mal ¿por qué esto? ¿ya? es importante para las preguntas de reflexión queríamos poner esta pregunta de todas formas y también darle una reflexión acerca de la motivación esperamos que estén motivadas y motivados que no se desmotiven en estos últimos días yo sé que las cosas no están muy fáciles pero es importante mantener esa motivación así que le agradezco la participación y espero que puedan reflexionar sobre esto y es importante que tengan en consideración que cuando se les pidan preguntas sobre su opinión nunca puede ser bien mal sí no nunca puede ser de esa forma tienen que atreverse atrévanse ustedes tienen opinión lo hemos demostrado Chile la gente en este país tiene opinión durante años nos hicieron creer que la gente estaba ni ahí y ayer como que por arte de magia descubrimos que la gente sí tiene opinión así que creo que es importante que usted opine cuando se le pida su opinión en clases en las próximas clases que les vamos a mandar vamos a hacer hartos ejercicios de reflexión vamos a poner este ejercicio pendiente lo vamos a poner en la primera así que prepare usted y en esa es la tarea con la que quedamos para irnos prepare usted una reflexión sobre esta infografía se las vamos a mandar al grupo ya prepare una reflexión porque para la próxima semana la clase la primera actividad de la clase va a ser su opinión sobre esta infografía ya para no quitarle más tiempo a historia Jennifer si tiene sus palabras de despedida yo me despido que estén muy bien que tengan una buena clase de historia también espero haberles podido ayudar y aportar Jenny no les vaya muy bien váyanse a clase y en serio lo que necesiten por favor un mensaje directo y estamos acá para ayudarlos así que con toda la confianza ya ahí se tienen que salir ahora de esta conversación e ir a la siguiente clase de historia ya así que chavito a todos ánimo chavito a la gente que no puso su nombre por favor en el chat ya la gente que no haya puesto su nombre por favor pónganlo en el chat para que jennifer anote la asistencia ya chau buenas noches buenas noches les recuerdo a la gente not cp sigue ahí no sabemos quién eres así que por favor que pongas tu nombre ya jennifer yo tengo que ir a la siguiente clase para que tú te quedes viendo la asistencia aquí en el chat si es que alguien falta por fin nos vemos ya ahí hablamos si no juan te tengo anotado alguien más no no cp estará alguien sabe quién es o no no lo ubicamos no 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 leslie edith usted chau